Gracias por seguir con nosotros. El viernes, el juez Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción, dictó auto de apertura a juicio para el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otras 14 personas físicas y jurídicas involucradas en el expediente Medusa. También acogió los acuerdos del Ministerio Público, también lo que tiene que ver con la parte del Estado, desestimó a la Fundación Alfredo Nobel, que ustedes recuerdan que era uno también de los querellantes en el proceso, y en este caso debo decir, porque no está recogido en el video, que en el caso de la Fundación Alfredo Nobel, el juez le dijo que no les acoge la querella porque no tenían calidad, es decir, no tenían una autorización, un poder, que certificaba que le otorgaba la calidad para presentarse en el tribunal y hacer la querella o estar también en representación de esa entidad y por ende demandar o presentar acusación contra los imputados en el caso Medusa. Por eso los desestimo. Hoy quiero compartir con ustedes parte de esta audiencia porque descubrí en la mañana de hoy, y probablemente mucha gente se está preguntando, porque si usted está buscando en la página del Poder Judicial, la audiencia del caso Medusa va a encontrar que solo tiene 11 horas, 57 minutos, 50 y tantos segundos, es decir, casi 12 horas. Y lo que nos explicaron en la mañana del Poder Judicial es que los técnicos les acaban de explicar que YouTube, si bien tú puedes tener una transmisión en vivo por más de 12 horas, al momento te permite tener esa transmisión de las 12 horas solamente por 24 horas o por dos días, y así que luego automáticamente YouTube los reduce a 12 horas, es decir, a menos de 12 horas. Si usted está buscando en la página del Poder Judicial, en la página de YouTube del Poder Judicial, que compartí el enlace, pero no le dije al director para que se la pusiera ahora en estos momentos para yo explicarle a ustedes lo que pasaba. Si entras al enlace del Poder Judicial a buscar las audiencias, si tienen más de 12 horas y después es transcurrido un día o dos días, si mal no recuerdo lo que me explicaron en la mañana, es que automáticamente YouTube reduce, si tienes 13 horas, 14, 15, 24 horas, lo reduce a 12, y entonces por eso usted va a encontrar que la decisión íntegra del juez no está ahí. Eso también pudo o podría prestarse a algunas malas interpretaciones que estamos viendo en las redes sociales referente al fallo del juez, y sobre eso voy a dar un poquito de detalle más adelante. ¿Por qué? Porque hay unas atribuciones y unos mensajes mensajes que se está diciendo, que el juez Amaury Martínez dijo, por ejemplo, que los bienes de Jean Alain son lícitos y que el Ministerio Público está actuando con odio, reseña, algo por el estilo. En la práctica, lo que el juez estaba diciendo, estaba leyendo lo que decían o lo que estaban pidiendo los abogados de Jean Alain y de cualquier otro imputado, y luego él daba su apreciación sobre ese procedimiento. Pero yo lo voy a aclarar más adelante porque quiero que llevemos la... vamos a decir, se lo voy a dosificar. Primero vamos a escuchar de manera definitiva el fallo del juez respecto a acoger, el pedimento del Ministerio Público, los acuerdos, y lo que dispuso para el envío de juicio, y luego entonces vamos a entrar sobre esa otra parte que ya les adelanté respecto al tiempo que tiene en YouTube la grabación en vivo, y entonces que podría haberse prestado a malas interpretaciones y la gente no tiene un mecanismo para validarlo en estos momentos. Vamos, señor director, a escuchar el fallo, el momento en que el juez emitía el fallo con relación al caso Medusa. Es el fallo 2. Es cierto que tienen derechos fundamentales sobre el derecho de propiedad, sin embargo, estos no son absolutos y pueden ser dispuestos y limitados al momento de establecer otro tipo de bienes jurídicos de igualdad o relevancia. Bajo esas consideraciones, el tribunal falla. Primero, rechaza la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de la ciudadana Sara María Fernández. En consecuencia, dicta auto de gran lugar a favor de la ciudadana Sara María, conforme a dispuesto en el artículo 304 del Código Procesal Penal. No existen elementos de prueba suficientes para fundamentar la acusación. Dicta a su vez auto de gran lugar a favor de los terceros civilmente demandados. complementos E.R., Procoms, Productiva, Alfeizar, Construcciones S.R.L., Constructora Casasnovas, Marisada Ingeniería, Construcción de Bienes Raíces, Grupo Acor, Grupo Antares, Filmedica, Deport, Pai Guzmán, Técnica, Ibe, Transformadoras de Aquino, Arquitectura Integral, en virtud de los motivos jurídicos previamente mencionados, esto en cuanto a la pretensión del creyente actor civil de representación del Estado Dominicano como Administración Central. declaro unidades en cuanto a la forma de la solicitud de procedimientos penales abreviados referentes a acuerdos plenos en el proceso penal seguido de los imputados Carlos Augusto, Guzmán, Oliver, Razón Sociales, Ráez Rachel, Daniel Enrique Vázquez, Francisco Alberto Vázquez, Razón Sociales, Ivamor Grub, Fausto José Cáceres, la Razón Social para Santa Mercantil, Francisco Arturo Santos, Razón Social, Jogama, José Antonio, Santana Julián, Las Razones Sociales, Abasteza, Constructora Integrada, Ricardo Antonio Carrasquero Frías, Constructora Carrasquero, Listerando José Marcaruya Martínez, así como la Razón Social, Má Construcciones, Mercedes Camelia Salcedo, Carolina Pimentel, Borifacio, Rafael Salvador Razuc, FFC Limpor, Jenny Marte, Reinaldo de Jesús Santos Cruz, y la Entidad Comercial, Inversiones Suacilán, Inmaer Elías de Jesús Peña, y la Razón Social, Espacio y Arquitectura. Admite, en cuanto al fondo, la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, en el presente proceso seguido de las personas físicas y morales, en calidad de encartadas anteriormente mencionadas, y declara su culpabilidad, conforme a los tipos penales que individualmente se le imputan, y en consecuencia se le condena cumplir, las penas y reglas que se hicieron constar en el momento de ser realizados los presentes acuerdos, así como la devolución de valores y decomisos e indemnizaciones a ser cumplidas, condiciones que, tal como el Tribunal expuso por economía procesal, serán consignadas de manera individual a la decisión escrita, así como la pena asesora de dicha pena principal, en cuanto a lo relativo al distinto pago de multas, devolución y entrega de distintas sumas de dinero, la cancelación de registros mercantiles en caso de las personas jurídicas, así como la condenación de reparación del daño causado, y su respectiva indemnización por concepto de sumas de dinero consignadas en tales acuerdos. Firmados alrededor del Estado Dominicano en calidad de víctima y creyente del actor civil respecto del equipo de recuperación del patrimonio público, remitiendo tales acuerdos a los jueves de discusión de la pena, los fines de cumplimiento, y haciendo la advertencia de los ciudadanos encartados a hacerle incumplimiento con las sanciones procesales señaladas en la normativa. Admito parcialmente la acusación formulada por el Ministerio Público por haber sido hecha de conformidad con la norma procesal respecto a los imputados Yanalá y Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alessandro Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Varías, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jonathan Loandres Medina, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael C. Belén, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizic, Jettrán del Caribe, José Luis Liriano Adames, y las razones sociales, Desarrollo Individuo Organización Dio, Libtec, Inversiones Cabalieres, Yuri Pé Abogado, y Fair Control System, para que en el Tribunal de Juicio se establezca su responsabilidad penal o no sobre la base de los presupuestos fácticos planteados por el órgano acusador público y conforme a la calificación jurídica anteriormente expresada en las motivaciones orales precedentemente establecidas. En consecuencia, se dicta autoapertura a juicio planteado a ser ador de la solicitud del órgano acusador público, admitiendo los distintos elementos de prueba aportados en el acto conclusivo por haber sido obtenidos de conformidad. Este fue el momento, ya próximo a la una de la madrugada, cuando el juez estaba concluyendo la lectura de su fallo. Envió a juicio al ex procurador Jan Alain y a otras 14 personas físicas y jurídicas, declaró no a lugar, es decir, que a la señora Sara, que era una de las imputadas, fue la única dentro del grupo de personas que el Ministerio Público acusó, fue a la única que el juez le dijo que no, que no habían elementos, que no se configuraban para dictar apertura a juicio, es decir, que ya no fuera ante un tribunal de fondo a determinar su inocencia o culpabilidad en ese proceso, porque las pruebas que el Ministerio Público presentaba, los elementos que el Ministerio Público daba, no le merecían crédito para él, enviarla a ella a juicio. Y a los terceros civilmente responsables. Esta es una figura, que ahí hay que aclarar, que no fue una acusación del Ministerio Público, sino fueron los abogados del Estado, lo que contrató el Estado Dominicano a través del decreto presidencial, que presentaron una acusación aparte, contra esas personas, pero en el aspecto civil, pero el juez entiende, y un criterio que decía el tribunal, que si bien el Ministerio Público no ha movido la acción penal, en este caso, en contra de esas personas, el tribunal en ese procedimiento penal, pues obviamente no puede tenerlos a ellos como actores civiles, porque es una demanda de terceros civilmente responsable, que es lo que estaba pidiendo el Estado en ese momento, y que por eso en el caso de ellos, un grupo de empresas a las que hacía referencia y mencionó el juez hace un momentito, no debían ser enviados a juicio. Luego de esto, todos los demás fueron enviados a juicio, y se mantuvo la medida de coerción. En el caso de San Alain, que ustedes veían mucho en los tribunales que él iba al juez a pedirle que le quite el grillete porque le daba alergia, que el localizador, que todo eso, el juez le dijo, todo eso se mantiene, no hay variación, no hay presupuesto para cambiar la medida de coerción en ese sentido. Usted permanece con prisión domiciliaria, permanece con el grillete electrónico, impedimento de salida, y todas las demás medidas que establece el Código Procesal Penal y que a usted se le aplicó. Lo mismo para otro de los dos imputados, que es en el caso del señor Jonathan Rodríguez Inver y también Antonio Mercedes Marte. En ese sentido, el Ministerio Público, a esa hora de la mañana, Wilson Camacho, también reaccionó a la decisión del juez y quiero compartir con ustedes lo que decía Camacho a la prensa en ese momento luego de salir de la audiencia ya pasada de la una de la madrugada. Contundente victoria del Ministerio Público y muestra de esto es que el tribunal rechazó 49 incidentes de la defensa y que en consecuencia fueron fallados a favor del Ministerio Público. Además, el tribunal envió a juicio a todos los acusados que no acordaron con el Ministerio Público sólo excepto una de las acusadas que el tribunal dictó auto de no alugar a apertura a juicio y que el Ministerio Público esperará la decisión íntegra para decidir si apela o no apela esta decisión. Además, el tribunal acogió todos los acuerdos presentados por el Ministerio Público y es necesario resaltar que el Ministerio Público acordó el 54% de los acusados en este proceso que salen con sentencia condenatoria en esta etapa y por eso repito esta es una contundente victoria del Ministerio Público. Siempre ha dicho el Ministerio Público que cuenta con las evidencias para que esas personas se han condenado. Nosotros solamente procesamos personas y acusamos personas cuando tenemos las pruebas más que suficientes como para que se dicte auto de apertura a juicio y posteriormente se dicte una sentencia condenatoria. Este fue un caso que desde el principio ha sido un proceso sobreprobado y por eso tenía en la acusación más de 10.000 páginas que contienen la gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público y que esperamos sean mucho más que es suficiente en el juicio para producir sentencia condenatoria con relación a la persona que ha sido enviada a juicio. El hecho de que el tribunal ratificara los acuerdos ¿qué mensaje da a la sociedad y al Ministerio Público de cara a que en estos días ha sido bastante cuestionado el tema de los acuerdos? Es una señal y es una muestra más de que el Ministerio Público cuando acuerda lo hace siempre sobre la base de lo que establece la Constitución y las leyes. Así ha sucedido en este proceso y por eso el tribunal los ha acogido todos y así sucede en cada proceso que el Ministerio Público llega a acuerdos con los acusados. Nosotros no excluimos a nadie a los acuerdos. Nosotros hacemos acuerdos con cualquier persona que esté dispuesta a admitir los hechos. Lo hemos hecho ahora y estamos abiertos a seguirlo haciendo en el juicio que se presenta para este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Público ha llegado a acuerdos sino que lo deja abierto en el sentido de que en la etapa de juicio si alguna de esas personas a las que se le dictó auto de apertura a juicio decide colaborar o llegar a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público que lo pueden hacer. En ese contexto la ley lo permite ya sería un acuerdo de otra naturaleza porque el acuerdo penal previo es en la etapa preliminar pero existen los mecanismos de ley. Pero lo que ha dicho Wilson Camacho en ese sentido es que quedan abiertas las posibilidades de mantener los acuerdos es decir que es una práctica que el Ministerio Público no va a renunciar a ello y que lo va a seguir llevando. En ese contexto también el abogado de la defensa de Jan Alain Rodríguez al momento de escuchar el fallo el ex procurador no quiso emitir declaraciones a la prensa sino que lo hizo su equipo de abogados a través del defensor Gustavo Biaghi quien es el que dirige la barra de defensa de Jan Alain Rodríguez entonces Biaghi en ese momento también daba una declaración que creo que es importante que la compartamos creo o no es importante que la compartamos con ustedes también. cerramos un capítulo ahora vamos donde un juez a un colegiado donde esperamos tener mejor suerte donde pueda hacerse el mejor derecho el magistrado Amaury Marco Martínez cumplió su tarea de terminar el proceso pero es un buen indicio este es el juicio de las pruebas el juicio de las pruebas significa que si tú crees que la gravedad del hecho es importante que la acusación es grande tú haces un pase a juicio eso es lo que ha hecho Amaury Marco Martínez ha mandado sin embargo validó y reconoció que las propiedades de Jan Alain Rodríguez que eran legítimas que fueron adquiridas válidamente porque esto es un proceso reconoció y le quitó responsabilidad penal a las compañías de él porque no había visto con ese contexto nos vamos a un colegiado donde se va a revisar el fondo porque esta es la prueba si hay prueba el juez dice que considera que hay algunos méritos y que el juez competente lo va a conocer bueno muchas gracias ahí decía Vialli y lo que hemos planteado siempre que el juez de la preliminar es un juez intermedio no es un juez que decide culpabilidad y Amaury Martínez también lo decía al momento de leer la decisión y él planteaba y ahí lo que decía Vialli en el caso de Jan Alain que el juez dijo que sus propiedades son legítimas una de las cosas que decía Amaury Martínez y que por eso les dije que lo voy a aclarar un poquito más adelante que hay unos videos circulando en las redes que no necesariamente se corresponden con la realidad y no los quise poner para no contribuir a esa desinformación porque los videos van cortando algunas partes de los cambios en el momento en que habla el juez y si usted no conoce no sabe que hay un cambio en esa narrativa pues puede creer que es verdad el juez Amaury lo que dice que en el caso de la propiedad de Jan Alain Rodríguez en algunos de los casos tienen una aparente legalidad de principios sin embargo cuando al momento del fondo él como juez no puede establecer que realmente sean así porque existen otros elementos con los cuales se deben de conjugar para determinar la legalidad o no o la veracidad o no de esos bienes por eso él dice existe un principio como el principio de inocencia que lo tienen todos los imputados usted está en un tribunal a usted se le considera inocente hasta que un juez no lo condene y esa condena se toma el carácter definitivo que eso es básicamente parte del procedimiento entonces lo que decía el juez en ese momento Amaury Martínez sobre el tema de la apariencia de legalidad era en ese contexto pero él no dijo tajantemente que los bienes son lícitos no pude tomar toda esa parte del video para compartirla con ustedes porque vuelvo y les digo que en la transmisión en vivo que tenemos en el portal del poder judicial también en el canal de edith y en las otras señales que retransmitieron la grabación de la audiencia del caso de Jan Alain solo está hasta 12 minutos y fue una audiencia de 17 minutos aproximadamente es decir que estamos perdiendo unos 5 minutos que usted no lo puede ver para determinar realmente toda esa parte pero mañana ya me han prometido conseguirme el grueso de toda esa información mañana yo se las voy a condensar para presentársela ya de manera más específica pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a ese sentido en cuanto a ese aspecto respecto a lo que tiene que ver con el tema de los bienes y la legalidad o no también también les decía que el juez admitió la parte del estado dominicano y en el caso de la fundación Alfredo Nobel declaró que no tenían calidad para estar en el procedimiento entonces por eso los excluyo los o el representante del estado dio unas declaraciones en ese momento que igual también vamos a compartirla con ustedes que es parte de lo que recogía la prensa cuando terminó la audiencia del juez Amaury Martínez Carlos Alberto Polanco Rodríguez en representación del equipo de recuperación del patrimonio público que representa a su vez al estado dominicano la valoración que tiene usted de esta decisión el estado dominicano está sumamente satisfecho con lo decidido por el tribunal en el día de hoy sin duda que ha sido una decisión histórica en materia de corrupción administrativa el tribunal ha dedicado 12 horas o más de lo que va del día de hoy cerca de unas 15 horas explicándole a la ciudadanía bajo el principio de publicidad los motivos por los cuales admitía no solamente la acusación del ministerio público sino en donde además reconocía la legitimidad del decreto emitido por el presidente de la república la legitimidad de las actuaciones realizadas por el equipo de recuperación del patrimonio público y en donde admitía tanto la acusación del ministerio público como la condición de querellante víctima y actor civil del estado dominicano en este proceso se trató de un auto de apertura a juicio en donde se envía a unos 27 cerca de 27 partes entre personas físicas y morales que tendrán que responder tanto penal como civilmente por los hechos de corrupción que se les atribuye a cada uno en un juicio los imputados ya cuando el juez ordenó remitir el expediente a la cámara penal que eso será después del día 5 de agosto que es cuando él va a dar su sentencia íntegra porque vuelvo y lo reitero esas 17 horas aproximadas de audiencia solamente era un extracto de la sentencia íntegra que él deberá emitir y él fijó la fecha para el día 5 de agosto entonces después del 5 de agosto comienza a cumplirse el plazo para que el juez el tribunal de la cámara penal del distrito nacional entonces sortee y establezca a qué tribunal le va a corresponder esta decisión del juez Amaury no es apelable es decir que ninguno de los imputados de este caso puede llevar un recurso de apelación en cuanto a una apertura a juicio porque la ley así lo establece esas decisiones no se apelan solamente hay apelación cuando hablamos de un auto de no alugar por ejemplo en el caso de la señora Sara que el ministerio público dijo una vez nos notifiquen la decisión vamos a validar si vamos a impugnar o no la decisión eso lo puede hacer el ministerio público porque no le favoreció en ese contexto pero el envío de juicio no es apelable la ley mantiene establece así porque cuando ya comienza la etapa de juicio también los imputados pueden pedir la nulidad de la acusación y una serie de incidentes que son tradicionales en todos esos procesos hay otros elementos pero quiero irme a la pausa para hacer esa diferenciación entre lo que motiva el juez y la decisión final y esa errónea interpretación que ha habido en las redes sociales respecto a como el juez Amauris Martínez ha manejado el aspecto de las solicitudes que han hecho los imputados y la respuesta que él como juez da a esas decisiones vámonos a la pausa señor director y al regreso más